Al principio yo no estaba de acuerdo, pero después cuando ya vi que las mejores hicieron un poco de cosas, a mí por ejemplo me hicieron la entrada de la finca, me mejoraron el acceso a la finca, pues contentísimo, la mejor obra que había y que ha habido por tanta zona en estos tiempos. Uy esto, cuando llovía casi todas esas cunetas se venían era para acá, para los previos de uno, ya todo esto ya hemos visto que ha mejorado bastante, incluso hay la escuela, en la escuela colaboraron mucho, se arregló eso ahí bastante. Porque ya uno con esta carretera que teníamos, que tenía mucho hueco, ya nosotros vamos en un pasito y venimos. Bueno la construcción de la vía nos ha servido de fuente de trabajo, ya que aquí se hace la alimentación para ellos, para los trabajadores. Pues gracias a Dios es un trabajo que nos cae a todos muy bien, tanto a la comunidad como a la vía de Manabre, al pueblo de Manabre, porque es una vía muy necesaria, al que ahora es muy transitable. La vía mayor acceso, mucho más rapidez, el tránsito muy bueno, la carretera quedó muy buena, muy amplia, el desarrollo para llegar aquí es más rápido. Para nosotros significa más seguridad y más comodidad, en cuanto a lo que se refiere el carro, y nosotros los deportistas, divina, espectacular. Un sueño cumplido, un sueño que le va a ser hecho realidad a la gente de Manabre, ver una obra tan bien hecha y una oportunidad de todos para trabajar. Muchas gracias a Luis Alberto Monsalvo, porque fue un gobernador de visión, que veía el progreso y el futuro de Manabre.